Eh, jugadores, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal favorito de videojuegos, yo soy Laggyman. Bueno amigos, celebrantes y espectadores, eh, para comenzar con esta partida, pues más nada, ya hemos terminado la partida en Hardcourt, eh, obteniendo un rango S, S+, y más nada. Con ello conseguimos ese cuchillo, el cual pues tiene posibilidades infinitas, y pues nos ayuda un montón, ¿verdad? Eh, por aquí, si no mal recuerdo, debe estar aquí en contenido extra, la parte de caminos separados, y aquí estoy señalando el, 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 como decirlo, el casco de osito, la gorra, ¿no? El cual nos ayuda un montón también, porque al equiparlo con EIDA, pues nos ayuda a aumentar exponencialmente el, pues el daño con el cuchillo, ¿verdad? Entonces, con eso daremos inicio a nuestra partida. Dicho lo anterior, ¡venga! ¡Y comenzamos! ¡Santa madre ahorita vemos qué pedo! ¡Es el Luis, es un loquillo! ¡Es el Luis, es el Luis, es un loquillito! ¡Es el Luis, es unércule! Parece que me toca bailar, hermano. ¡Yeah! ¡Batadines! El baile aún no ha terminado. ¿Tu favorito, supongo? Justo a tiempo, Ida. No estoy de humor para torturas. ¿Y sí? Gracias. Sabes, estos monjes tarados me lo quitaron todo. ¿Incluso el ámbar? No. Lo escondí antes de que me atraparan. Pues guíanos. Un placer. Ok. Formalmente, iniciamos la aventura con Ida Wang. Quería que no. Pero está a salvo. Sin hablar, no hay trabajo. Ya lo sabes. ¡Mantando! ¡Os vamos a aniquilar! Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba, ¿vale? Entendido. Arriba, Luis. Arriba y listo. Oh, se luce terrible, ¿eh? Coge el ámbar. Nos vemos luego. No. Espera, ¿cómo voy a dejar a una dama? ¡Oh! Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? Round one. Uh. Ejem. Eso me prende. No manches, creo que solo lo hicimos cabrear. No. ¡No! No. No basta Fight Oh, qué será Unas sombras Nada más Eso es Lo que veo A cuchillazos, amigos Buena Ojalá no vuelva Control, responde Luis tiene el ámbar Lo escondió Y va a recuperarlo Control, ¿me oyes? Te oigo Habla Tuvimos ciertos inconvenientes ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia Sigo todos sus pasos Muy bien Pues entonces date prisa Vale Voy a confirmar mi ruta Veré el área desde arriba Oh, saca la tecnología de punta, güey Debo llegar ahí Ve por arriba Tienes los medios Y no olvides tu misión El ámbar Lo demás no importa Acaba con esta aventura Y tráemelo Vente Vente Me han descubierto Matadla Esto se pone bien Tienes los medios Tienes los medios ¿Qué está pasando? Ahem La salud Ok, ok Ahem No, no, no Dios 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 Creo que con eso es suficiente Corazón Morir es vivir Corazón Morir es vivir Lo hace B agresivo Mi misión es recuperar el ámbar Un objeto de mal augurio Qué atrocidades se cometerán en su nombre Y quién pagará el precio Porque en este mundo siempre paga alguien Es correcto Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que esa noche en Raccoon City Lo capiré en todo Ok Ok Resident U-Ball of All Voy a encontrarme con Luis Donde acordamos Veo mucho movimiento de los iluminados No te confíes Vale, corto Matadla La iglesia debe de estar por aquí cerca Puedes agarrarla Uy, 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 uy Uy, uy, uy Hay bastante público ¿Por qué será que están tan excitados? La hija del presidente Sin duda Qué terrible coincidencia Considera la aldea infectada Saturación local completa He leído el informe Veré qué puedo hacer Disculpen la This Disculpen la gibt a mis amigos Disculpen la posa, amigos Disculpen la posa, amigos Disculpen la posa, amigos No me jodas. No me jodas. Leo. ¿Por qué no me sorprende? Está viendo a Super Impollito. Gracias por entretener al público. A ver si encontramos otro camino a la iglesia. ¡Esto es horrible! Corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 La que en paro. Ay... No tengo cara. El Guaperas de Leon. Tranquilo, Leon. La primera es grave. No me hagas esperar, Luis. Ese fue, creo, nuestro capítulo 2. O parte de él, no estoy seguro. Parte de él. Perdimos la señal de Luis en algún lugar cerca del pueblo. No bajes la guardia. Cerca de Méndez, ¿cierto? Tiene una casa allí. ¿Debería investigarlo? Hácelo. Yo veré que puedo averiguar. Sabía que sería un problema. Cogedle. Venga a la iglesia. No querréis llegar tarde. Eh, forastera. ¿Qué compras? Un sitio peculiar para el negocio, forastero. Sí. Y mira cómo me va. Bueno, hagamos que nuestro primer negocio sea memorable. Antes de eso, veamos qué tenemos para venderle. No, pues ni pájaro, güey. Ajem. Ajem. No tenemos ni mergas, pero... Hay que venir aquí. Te has encargado de una petición, ¿cierto? Ajem. Vamos a cambiar nuestro cuchillo usado por este cuchillo de élite. Es... y ya. Hoy va a ser un gran día. Preparemos nuestras armas a gusto, porque hasta ahora es que lo podemos hacer. A mí me gusta el sniper aquí. Las granadas hasta acá. Ajem. Este... Le podemos vender aquel cuchillo y preparar nuestra primera cura, ¿no? Nuestra planta elixir de la vida. Ok. Con eso estamos más que... Pues listos para irnos. Aunque necesito charlar con él. Bienvenida. Ja, ja. Buen trabajo. Me han entrado productos nuevos, amiga mía. Vamos a intercambiar estas llaves. Sabia decisión. Bueno. Que no te maten. Y será todo por ahora. Ajem. Colectamos algunos recursos. Ajem. 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 Y comiencen la pelea Fight No puede ser Me alcanzó La idea era terminar Sin golpes Oh, 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 aléjate Me golpeó La idea era esquivar Pero no reaccionó No te ha gustado, ¿eh? Winner Winner ¿Qué me está pasando? No lo sé, Editha. Vamos a la casa del alcalde. Vamos a la casa del alcalde. Es todo, vámonos. Debería estar cerca. Vamos a la casa del alcalde. What the fuck... Oh... Hmm... Oh... 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 A por ellos, Leon. A por ellos, las flipantes aventuras de Aida Wong. Oh... 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 Seguro que están... Aquí es la pista donde me dicen donde está Luis, donde está cautivo en la fábrica. Oh... 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 Vale. No manches. Vengo por aquí alguna que otra rareza, Forastera. Te lo compro a buen precio. Todo tuyo, Forastera. Estaré pendiente de objetos que puedas necesitar. Veo algo. Venga, amigos. Conocemos el camino. Venga. No. Vengo. 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 está iluminado aquí no hay nadie son huellas de luz es esta su frecuencia es mi trabajo estás listo para entregarme el andar hay un caserón fuera de la aldea pasado el molino te suena si se cual es nos vemos allí no tardes mucho cogerla lo siento mira estaba haciendo la mutación no vamos a luchar con él pero no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Necesitábamos pasar rápido. ¿Quién es esos misteriosos patitas? ¿De quién son? ¡Qué chulada de mujer! ¿Un mal día? ¿O es qué? ¿A qué debo el placer? Déjate de tonterías, Eida. Busca a Luis. Trae... Gracias por el alojamiento. ¿Te quedas? ¿De recuerdo? No soy tu niñera. Recuerda que eres la solución, no el problema. No pienso aceptar tu incompetencia. No me amenaces, Wesker. Haz el trabajo. Ya te llamaré. No tienes de otra, bombón. Eida, ¿estás bien? Te estoy esperando y vas a venir, ¿no? Sí, tenía asunto que resolver. Ya voy para allá. Vale. Nos vemos. Chao. Una nueva ubicación apareció en el mapa. Bien, aprovechando que estamos aquí, vamos a equipar la ballesta. Ah, ya está. Ok. No puedes. Perfecto, Rijillo. Vámonos. ¿Cómo es posible? Estoy escapando de él Fuck Voy a curarme por el eso Del Ainotentumas Creo que me están persiguiendo Pero no importa Correremos y correremos una vez más ¿Qué coño? Un golpe libre ¡Ahí va! ¡Ahí va! Morir es vivir Morir es vivir ¡Qué popular eres, Luis! ¡Ahí está! What the hell A little game I want to grow I need to fight them Unsaqué A little game Perdona, Grandujón No dejaré que pases Grandujón le dijo ¡Ahí va eso! Ah, sí Necesito deshacerme de esos Pequeños Antes ¡ooo! ¡Ya whoa! ¡Ya hebole! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah... ¡Ah! ¡Ah... Bien, hagamos la siguiente cura Solo por si se ofrece ¿Qué demonios es eso? ¿Qué? The first down is coming ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi está Ya casi le hacemos el delicioso ¡Aaaah! Ya casi está, ya casi es mío No, 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 que ya haces Vamos, agárralo Uno menos No te muevas Se ve espectacular, va Duerme bien Eh, ¿tienes tabaco? Claro, tu preferido ¿Dónde está Lambar? Por desgracia, no lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo que he hecho Me atraparon, pero pude esconderlo Justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo El trato era Sacarte de aquí cuando me dieras el Lambar No hay Lambar, no hay protección Tiene sentido para mí Qué precisa con los detalles, Eida Muy bien Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir Continuamos, continuamos No 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 creo que te hubieras previsto volver aquí, ¿eh? No. Bueno. Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el animal. ¿Antes? No estamos negociando, Luis. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Lyon? Sí, exacto. Leon y esa joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé conmigo por eso. ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Seida, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confíe en mí. Tienes mucho que ganar y nada que perder. Muy bien, pero es tu última oportunidad. Hacemos esto, y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Hola, aquí, Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistía en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación se empiegue. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos aquí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Hay un laboratorio oculto abajo. Mis cosas están. La medicina también. ¿Qué haría yo sin ti, Eida? ¿Alimentar a bichos? ¿Los sabremos pronto? ¡Mierda! ¡Venga! ¡Están aquí! Cómo no. ¡No, no, no! ¡No podemos abandonar la medicina! ¡Luis! ¡Déjalo! ¡Luis! ¡Mierda! ¡No respires el humo! ¡Está bien portachona el pimpollito! ¡Ok! ¡Uf! Si lo que quieres es morir, ¿te importa hacerlo para recuperar el ámbar? ¡La perdí! ¡Todo cenizas! ¿Por qué te importa tanto? ¡Hay errores que debo corregir! ¡Pero ya es imposible! ¡Se acabó! ¡No puedo hacer nada por ellos! ¡Cálmate de una vez, Luis! ¡Haz más! ¡Sabes cómo! ¡Venga! ¡Motivación! ¡Sí, es posible! ¡Hay ingresientes por aquí! ¡En el castillo! ¡Sí! ¡Tartaré! ¡Pero conseguiré el ámbar! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Podemos volver por aquí. Y planear qué haremos luego. ¡Por aquí! ¡Ve! ¿Para quién trabajas? Mejor que no lo sepas. ¡Tren! Bueno, como si trabajas para eliminarlo. Aunque me saques de aquí. Bueno, ya ni modo. Vámonos. Es que ahí hay un... Un artilugio. Voy a abrirla. Vale. No será mi mejor cosecha. Pero funcionará. Eida. Trae estos ingredientes. Y es posible que pueda hacer más medicina. El tiempo aprevia. Ve. Tráelos. Y yo conseguiré el ámbar. Deseame suerte. Tinta roja. Botella de oro. Y mariposa azul. Aquí nos separamos. Buena suerte. Tú también. Vale. Primero. Entra aquí. Mariposa azul. Vivir. Amarradla. ¡Vamos! 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 Tengo artículos ideales para una profesional como tú. ¡Bienvenida! Aún me quedan artículos que serán de tu... ¡Bien hecho, forastera! Habíamos guardado eso para el cliente adecuado. Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Todavía no aparece el de Ada. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Con esto no habrá errores. Bueno, ahora veis siembra el caos. Un mapache. Será el destino. Quizás. No, hay uno de estos que está errado. Creo que es este. No, 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 no. Así. Y acá abajo. Sí, correcto. ¿Qué he elaborado? El primer ingrediente debe estar por aquí. ¡Vamos! 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 Debe ser la tinta. ¡Vamos! ¡Vamos! más Lee no querrás que use esto después de seis años no esperaba tal recibimiento Eida no parece sorprendido interesante la próxima vez usa un cuchillo mejor cuanto más cerca no está mal muy suave ¿para quién trabajas esta vez? oh, mío sabes que no hablo de eso déjala, chica va a morir igual vete a casa ahora y quién sabe puede que vuelvas a verme y podría darte el recibimiento que deseas eso es una invitación eso es una invitación nos ve en un lío y no y no y no y no y no La puerta y el gong tienen lo más posible. Parece perfecto. Esto me da muy malas penas. ¡Ven a estas cosas! ¡Ven! ¡Ven! Excelente Vale Ah, por el segundo ingrediente Aquí podría caber algo Una trampa Un golpe libre Excelente Excelente Ok Podemos adornar esa joya Apenas con esto Ajá Ajá No Estamos liberando espacio Ah, pues ya con eso Está bien para mí Continuamos Lo sabía Solo eso, ¿no? No No Dame chance de pasar Ay, mierda Me ha pegado Matadla Ven aquí Con esto debe ser suficiente Ajá 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 Vale, Luis, van dos Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo Relos a lo alto del muro Y yo te daré el ámbar Oh, te mando más información sobre esa roca Va para allá ¿Traigo espacio en el inventario? No Sigamos adelante pues Gloria a las plagas Te costaba mucho dejarme pasar Oh, esa voz Oh, ¿qué es? Gloria a las plagas No dejes que se vaya Hijo de perra Corre rapidísimo, véanlo Mi cabeza ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Oh! ¡Denunciado fácil! ¡Así no! ¡Oh! Por fin Ya puedo llegar al muro Necesito salir de aquí Creo que me metí al mismo lugar ¡No voy a paliar con ellos! Lo único que yo necesito es salir de aquí ¡Exacto! Justo esto ¡Basta por el último ingrediente! ¡Uh! Bueno, ¿qué hay de Lambar? Perdón, aún nada Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar a tu sabueso Es buen chico Credecible Bien, haz lo que quieras Pero no te quejes si al final te muerde Leon, ¿has cambiado de opinión? Ella Asumiendo que no, tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono Ser niñera es duro, ¿eh? Si es para acá, sí Creo que sí Sí Estará abajo Una colección impresionante Mariposa azul Excelente Tengo lo que pediste Bien Bien Y yo tengo justo lo que buscas Oh, mal asunto El parásito reacciona a Lambar ¿Eso es el Lambar? La clase de objeto que querría, Wesker Oh, pobre Eida Está enferma Eida Esto tumbará al parásito Solo por un tiempo ¿Lista? A tu salud Y recuerda No es la cura Hay que sacarte esa cosa del cuerpo Ya viene No mames No lo entiendo No lo entiendo Ya debería funcionar Coge el Lambar y vete Cuando el parásito esté sedado Te pediré la maldita piedra No puedo dejarte No así Tranquilo Estará bien Ya tienes otra mesa Vale Pero búscame Cuando termines Ok, continuamos Esperamos no morir Esa cosa sigue buscándonos Esa cosa sigue buscándonos Luis tiene el Lambar Debo encontrarla Huellas de luz Ha pasado por aquí Ahí está Ahí está Vamos abajo ¿Qué es esto? Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Pulsir Esto debe Vamos a hacer Venga, esto luce verdaderamente lúgubre. Si se ve espeluznante. ¡Ay, güey! Eso no la vi venir. No buscaba pelear con ellos, pero bueno. Es que eso es desperdiciar mi tiempo. No voy a nadar ahí. ¡Ahem! ¡Vamos! ¡Eso se encargará de... ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¡Ok! ¡No, Spade! ¡Ah! ¡No! 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 Necesito llevarme a este pescadote ¿Dónde estás pescadote? Pero obviamente necesito deshacerme de cosillas Espero que con esto ¡Excelente! Le dispare a la cosa esta Venga amigos, vamos bien Gracias por la guía, Luis Ok, creemos No podemos crear nada Ah sí, excelente de estas Perfectirijillo Y llegaron más Perfecto 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 A continuación Esa cosa ya se va a soltar Uy, hay que eliminar a este Ay, corre, 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 corre ¡Excelente! ¡Humanos débiles! Corazón Corazón ¿Qué podemos hacer? ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? Obvio, necesito actualizar esto A ver Bien, vamos a hacer lo siguiente Podemos poner esta joya aquí Así mismo esta azul Colocamos esta Y así Y pues la... Esta corona va a tener que esperar un poquito Tengo artículos nuevos en store Bienvenida Tengo algo nuevo para ti Bien hecho, forastera Necesito vender o intercambiar esta Así mismo necesito... Tengo hasta ocho Me sirve esta Me sirve esta Sabia decisión Lo sé Repito mucho Pero es verdad Ahora necesitamos actualizar el... Lo que ves El maletín Todo tuyo, forastera Y comprar un lanzamisiles ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Todo tuyo, forastera Bien hecho Has demostrado Ahora veis Siembra el caos Bien Según yo Con esto podemos completar la... Ah, mira De todo Me falta El rojo Bueno Será más adelante Ah, antes Necesitamos actualizar Este Yo suelo ponerlo aquí arriba Está cerca Voy a acabar con esa cosa Qué ruda es ella Este es un buen sitio Polinesis Es que esa cosa No ha morido Joder Joder Que aquí empieza El flipante Tercer round Contra esa cosa No ha faltado Los pegajosos Hora de acabar con esto Fight No ha faltado No ha faltado No ha faltado Vuelve To прогu子 Just do Vuelve Seguace No Tod Tod Tres poco ¡Venga, y es mío! ¡Y es mío! ¡Y es mío! Vamos a curarnos por el eso de la Inotentumas ¡Muele! ¡Oh, pobrecito bombón! ¡Fa arrojado al abismo! ¡Oh, no! ¡No es lo que esperaba! Batallar contra ese Pokémon es bien difícil Mejor un lanzamisiles y rápido Adiós, gusano El ámbar Elión lucha contra él Voy para allá Lo siento, no voy a llegar Te envío mis archivos Te servirán El ámbar, Luis, ¿dónde está? Gracias por ayudarme a reunirme Dejé hablas De verás Como dije Solo soy un buen samaritano ¿Qué tal si ayudas a Neo por mí? Hablando de... Me necesita... ¡Vión! Venga Esa granuja Salió corriendo Ese pillín Luis Aplazamos la despedida No vas a escapar León Solo te lo diré una vez Así que escucha Tu amiga está en lo alto De la torre del reloj Si corres Podrías llegar Antes de que sea una de ellas Ah, así que tienes corazón Después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Vale A por Krauser ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Ahí está Ah ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cogedle! 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 Necesitamos comprar el Stingray ¿Dónde vas a poner esto? ¡En tu bolsillo? Y la mira telescópica ¡Todo tuyo Forastera! Aquí está Ahora pues dejamos Lo que no necesitamos Que es esta mira simple Y este sniper Y ya Ah, a ver Ese amuleto es muy útil No es cierto Ahorita me sirve más esta Ok, vámonos Gloria a la ciudad Agarrad Corre de ahí Por eso les decía del amuleto Me ayuda precisamente a eso Toma, un regalo Por eso les Estoy segurísimo de que por aquí hay unas flechas Por aquí deben de estar Si no, ya no perderé más el tiempo Esa granada es útil Ahem No, no menos Ok, ya no No, no Wha Lo quiero Pero es lo que sí y corre 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 se acaba Venga, pasamos rápido. ¡Ashley! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! ¡Habiendo sido vencido con la gracia del Orsangrard! Buen chico, entratenlo un poco más. Croucher está en posesión de Lambar. Continúas decepcionándome. No tardaré en recuperarlo. Eso espero. La misión debe seguir según el plan. Entendido. El cliente siempre tiene razón. Corazón. ¡Gracias! ¡Agárrate! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mierda! Vamos bien en tiempo, creo. Le damos a continuar y listo. Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? ¿No has cambiado? Solo lo crees Mi pregunta es ¿Has cambiado, Meida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Relájate, guaperas Nos vemos Siempre igual ¡Saddle! ¡Saddle! Eso es ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Saddle? Eso depende de ti Cambio de planes Aunque Puedes negarte ¿Esa arma bastará? Interesante Bien Lo haré Pero te costará más Sabia decisión Enviaré las coordenadas Y recuerda No me gusta Esperar, sí ¡Se mamó! Aquí la verdad es que me conviene Ir dejando afuera Algunos enemigos Para no tener que ir peleando mucho ¡Ajá! Yo estaba segurísimo que hay más enemigos Oh si, vean, no me equivoqué Vamos a... ¿A qué podemos venir aquí? A crear esta medicina de aquí Y listo, ¿no? Ok, continuemos Ok, vámonos Debería ser más adelante Pero llegar no va a ser fácil Una petición completada y archivada ¡La he encontrado! ¡No sale! ¡No ha podido aquí! ¡No! ¡La he encontrado! ¡No me jodas! ¡Mate! ¡Mierda! ¡Se acabó! Siento el retraso Aquí está la medicina a tiempo ¿Puedes andar? ¡Lo es! ¡Uf! Se preocupó por ti Hasta el final Vamos Hay poco tiempo Matemos a esta cosa Por Luis Por Luis Ve con cuidado Ve con cuidado Ve con cuidado ¡Qué coño! ¡No, no, no, no! No, aquí no es Es en la puerta No, pues no hay más Es aquí, ¿no? Necesito llegar al congelador Ah, sí, pero es que la vuelta es a la izquierda Paso ¿No? ¿A poco es aquí? Ay, qué wey Pues es aquí Ahora a ver si no me está persiguiendo el otro regenerador Sabía qué pasaría Ahem Déjame pasar Eso es, perfecto ¡Venga, amigos! Vea el edificio de comunicaciones Ok Estaré expuesta Pero no hay más remedio ¡Vamos! 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 » Ese me tiene en la mira, me tiene en la mira No me da Oh, se me dio No pasa nada, no pasa nada Con eso Venga, estamos listos Para continuar No ha sido nada divertido A ver, ¿qué podemos crear ahora? Nada, más que segadoras, pero vamos bien entonces Sí, listo, sigamos Mucha vigilancia Con cuidado ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, Lucky Man! ¡Corre! Bien, excelente No Ese es correcto Ese es que es un Un beta hunter Ok, despedimos Supongo que mi amigo es resultado de un experimento Si, supongo que si Ok Uff, esto estuvo cerca Uff, laser gun A ver si no muero en el intento Ay Casi Vamos a curarnos Algo excesivo Venga amigos Ya casi estamos por el final Casi, casi Hay que hidratarse Estoy conectada al terminal principal ¿Quieres volar toda la isla? Con la hija del presidente ¿No complicará tus planes? No valen las medias tintas El débil existe para servir al fuerte Basta ya, tráeme el ámbar He preparado el transporte para ir a la isla Recibido Ya voy Vale, Luis ¿Qué fue eso que dijiste? Deberías saberlo Deberías saberlo, Wesker No siempre sigo tus reglas Bien, solucionado Ah, cabrón Ah, cabrón Ya no hay vuelta atrás Buena toma esa, eh El mejor ángulo de Aida Ahí te quedas Tu alce niña no te resistas Te tengo, Sadler Y con esto creo que terminamos nuestro capitulo Es correcto Este Le damos continuar Y listo Me parece que este es el capitulo desenlace O ya no falta tanto Ahem A buscar al lío y la Sander debo ayudarle a ver cómo vamos de armamentos necesito crear granadas cegadoras las más que se pueda en este caso puedo hacer dos no tengo munición pero creo que con esto suficiente vamos a continuar aquí también me conviene extinguir a estos enemigos de una vez aquí mismo bien 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 qué más podemos crear pues otra granada cegadora y pero esta hay que ponerla en un exceso rápido pues de mientras aquí va porque la última que tenemos ok vámonos ratio pues y corre No importa, no importa, no importa Traemos curas De hecho vamos bastante bien Salió a pedir de boca Podemos crear más granadas Sí Este, pero me voy a reservar Así ya, vámonos Oh, sí, le den su cabeza No, no, no Excelente Casi estoy A ver, ¿qué tesoros podemos armar? Aquí me hace falta La gema Este Una roja, pero no la tenemos Entonces Creemos esta No manches, vamos pero bien Enrique Te has encargado de una petición, ¿cierto? Hoy va a ser un gran Bien hecho Has demostrado toda tu valía Que gema está mal aquí Aquí me sobra un rojo Y me falta un amarillo Bienvenida Me he agenciado varias chucherías Una opción Y así sacamos el mayor beneficio Y así sacamos el mayor beneficio Vuelve Bienvenida Estamos super millonarios Gracias Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro Te daré esto cuando tengas Bien, podemos deshacernos de esto Yo creo que aquí Ya no voy a ocupar esto más Yo creo que Ni modo Me sobra esta Tal vez aquí ya Quepa todo el arsenal A ver Si, ya cabe Excelente Y a eso nos podemos ir Todo tuyo Tengo Espero verte pronto Colocamos este En su respectivo sitio Y continuamos Vámonos Ese Sandler No va a durar Nada Oh, bendito sea Con la dulce piedad Que se nos ofrece Regocijados Y que así Un pimpullito Al rescate De Leon Corre Si, cabreo, quel cabrón Sayonara, satler Control Contestad Ya lo tengo Va a ser difícil de explicar en la aduana Bien hecho, Aida Evacúa de inmediato Entendido Alguien Alguien te recogerá Espero que tú también estés bien En lugar de que diga Milo O sea Tres Lo más O sea Lo más Lo más Lo más Lo más En lugar Lo más Veo Lo más Tres ¡Savler! Tú, maldito renegado, has abandonado el cuerpo sacrado, el gran regalo de unirte a nosotros. ¡Tú requieres absolución! ¡No manches! Las bombas de la isla pronto serán detonadas. Terminemos con esto. Justo lo que buscaba. Ya lanza el misil, ¿no? ¡Uy! ¡Casi me da! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Me escapé! ¡La he encontrado! ¡Menuda granuda! ¡A dónde trágate esto! ¡La he encontrado! ¡Venga! ¡Vamos a todo dar! ¡Vamos a todo dar! Espero que al menos uno haya caído. ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡Estoy harto de tus mierdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahem! ¡No pulsámonos! ¡Ahem! ¡No pulsámonos! ¡Hoooo! ¡Aún puedo conseguirlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al huevo! ¡Lion te necesita! ¡Rápido! ¡Suscríbete! Yuhu y con eso terminamos la partida amigos Te voy a dar cuerpo sagrado Oh Oh Aida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Vale. Ya veo. Mejor darte prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué maligno. Qué malvado. Qué ambicioso. Ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. El piloto no responde. Señor, las explosiones no han sido simultáneas. La destrucción calculada es del 50% de lo estimado. Quedará intacta casi toda la isla. ¿Qué hago contigo? Su helicóptero está a tiro, señor. ¿Abrimos fuego? No. Su pequeña rebelión no cambia nada. Además, tenemos lo necesario. Seguimos con el plan. Pronto será el ocaso de la era de los hombres. Hasta la vista, baby.